Soltar las aves al cielo Quedar llorando Dejarte ir de mis brazos Temblando Y en el vuelo de las aves Ver tu rostro sin buscarlo Dejar los sueños vivir Lo que no es cierto Y a los recuerdos hacerse Silencio Y entrar a andar lo infinito Por el rumbo de los vientos No quieras jamás volver Como las aves El sol secó el manantial Ahora es tarde Las aves vuelven a amar Y tú lo sabes Porque ellas pueden volver Con el amor Y tú no sabes Pensar que ayer me besó La primavera Y que en el cielo brillaba Mi estrella Pensar que anduve tu senda Por el tiempo y era buena Yo estoy en aquel camino Sin la fortuna De tu piel y de tu boca Madura Estoy en aquel camino Que era luz y aura es penumbra No quieras jamás volver Como las aves El sol secó el manantial Ahora es tarde Las aves vuelven a amar Y tú lo sabes Porque ellas pueden volver Con el amor Y tú no sabes Porque ellas pueden volver Con el amor Y tú no sabes Y tú no sabes